Yo casi que no se rompa... ¡Ahí están! Perdón, es que estaba muy concentrada porque hoy vamos a preparar una deliciosa malteada de mazapán. Una bebida perfecta y deliciosa para compartir esta Navidad. Por supuesto, con el riquísimo sabor de alpura. Para preparar esta receta vamos a necesitar helado de vainilla, mazapanes, también necesitamos cacahuates, esencia de vainilla y por supuesto, leche clásica alpura y leche evaporada alpura. Colocamos en la licuadora el helado, los mazapanes, azúcar, cacahuates y esencia de vainilla. Ahora el toque del sabor único de leche clásica alpura y leche evaporada alpura. Licuamos hasta que nuestra malteada quede espesita. ¡Ahora a decorar! Vamos a escarchar el vaso con betún de vainilla y mazapán espolvoreado. Servimos la malteada, coronamos con un poco de crema batida, un mazapán y dos barquillos. ¡Se ve súper rico! ¡Esperen un momento! ¡Aún falta el último ingrediente navideño! ¡Todo el cariño y amor de los que más quieres! Disfruten de esta increíble receta, compartan con su familia y no olviden que alpura es pura pasión por la leche. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!